Hola a todos, espero que estéis bien. En el siguiente vídeo vamos a repasar las unidades morfostructurales del relieve español y para ello, en primer lugar, debemos de tener claro que es una morfostructura, es decir, cómo podemos definir este concepto. Y bueno, en realidad es bastante sencillo si lo pensamos. El origen de una morfostructura siempre está en el interior de la Tierra. Como ya sabéis, en el interior de la Tierra hay movimientos. ¿Movimientos de qué tipo? Fundamentalmente de carácter tectónico. Los movimientos tectónicos son de tres tipos. Uno es la orogénesis, que se produce básicamente por el movimiento de placas tectónicas que levantan bloques o pliegan bloques, sobre todo en virtud de la naturaleza de ese bloque, es decir, de su resistencia, digamos, a esa fuerza que la empuja. Luego tenemos los terremotos, cuyo origen ya explicamos en clase, y los volcanes. Esos son los tres movimientos tectónicos que se producen en el interior de la Tierra. Pues bien, estos movimientos tectónicos provocan tres fenómenos. O bien provocan que los bloques se desplacen, es decir, que exista entre ellos movimiento, movimiento de carácter generalmente horizontal. Puede ocurrir que un bloque levante a otro bloque o puede ocurrir que uno de los bloques se hunda. Esos son los tres movimientos y estos movimientos se producen, obviamente, en la corteza terrestre. Son fenómenos cuyo origen está en el interior de la Tierra, pero tienen su reflejo en superficie. Y ese reflejo que hay en superficie es lo que configura el relieve. Dicho de otra manera, las morfostructuras lo que hacen es organizar el relieve. Las morfologías definen los tipos de relieve que existen en superficie. Y luego el relieve en superficie, su forma, se eleve sobre todo a los agentes erosivos. Es decir, una vez que el relieve ya se ha desplazado o se ha levantado o se ha hundido en superficie, son los agentes erosivos, es decir, el viento, el agua, etcétera, los que le dan su forma. Y esa forma es lo que denominamos modelado, ¿vale? Los agentes erosivos lo que hacen es o bien erosionar, o bien transportar, o bien sedimentar materiales. Estas son las tres acciones, digamos, de los agentes erosivos. ¿Cuáles son las unidades morfostructurales características de la península ibérica? Pues las tenéis aquí en este esquema, que como resumen de lo que vamos a comentar ahora, pues viene bastante bien, ¿vale? Porque aquí tenéis todas las unidades morfostructurales y algunas de sus características más importantes, pero si queréis vamos a desarrollarlas una por una. En primer lugar, yo haría referencia, antes que a los zócalos, haría referencia a los macizos, ¿vale? ¿Qué son los macizos? Bueno, los macizos en la península ibérica se configuraron o bien en la era primaria, porque por ejemplo el macizo ibérico, su origen es la era primaria, o bien, como el caso del macizo galaico-leonés, en la era terciaria. Se formaron durante procesos de orogénesis, es decir, procesos de levantamiento, desplazamiento y hundimiento de bloques tectónicos. Se formaron en momentos de dinamismo orogénico, es decir, donde había mucha actividad tectónica. Pero, ¿qué ocurre? Que en la actualidad, si observamos, por ejemplo, el macizo galaico-leonés, como es el que tenéis en la imagen, pues presentan formas redondeadas, es decir, las cumbres son bastante planas, y esto es producto de que los macizos se ven muy afectados por la erosión. ¿Qué macizos tenemos actualmente en España? ¿Dónde podemos encontrar macizos? Entonces, bueno, ya he comentado, el macizo galaico-leonés, pero también en la parte occidental de la cordillera cantábrica, en el sistema central y en los montes de Toledo, podemos encontrar algún resto de antiguos macizos, de la era primaria o bien de la era terciaria. Luego tendríamos los zócalos. ¿Qué son los zócalos? Básicamente, un zócalo es cuando un macizo ha quedado total y absolutamente arrasado por la erosión. ¿De acuerdo? La mayor parte de los zócalos se formaron en la era primaria. Recordad cuando, si habéis visto el primer vídeo, cuando surge el macizo ibérico, el macizo ibérico es arrasado por la erosión, sobre todo en la era secundaria. ¿De acuerdo? Puede ocurrir que en un zócalo, en una orogénesis posterior, por ejemplo, orogénesis de la era terciaria, pues surjan cordilleras. Esto ocurre en nuestra meseta. ¿Dónde encontramos zócalos en la península ibérica? Sobre todo en la parte occidental, la tenéis aquí en el dibujo, marcada, rodeada de color rojo, parte de la zona de la meseta más occidental. En tercer lugar, tenemos las cordilleras de plegamiento, muy sencillas de entender. Son las grandes elevaciones montañosas que surgieron durante el momento de mayor actividad orogénica que es en la era terciaria. Estas elevaciones no han sufrido tantas agresiones de carácter erosivo y por ello siguen presentando grandes altitudes y fuertes pendientes. También tened en cuenta que son cumbres relativamente jóvenes. Hay dos tipos, las alpinas, por ejemplo, los Pirineos y las Béticas, que son donde podemos encontrar las mayores altitudes de la península, véase Aneto, véase el Mulacén. Y luego tenemos las cordilleras intermedias, cuando se produce el plegamiento de los materiales, al producirse una orogénesis, pues hay materiales que se pliegan y estos materiales que han sido, digamos, fragmentados, pues son depositados normalmente en los bordes de los zócalos, por ejemplo, el sistema ibérico o la parte oriental de la cordillera cantábrica. Y finalmente tenemos las cuencas sedimentarias que corresponden a las zonas hundidas, las zonas que ni se desplazaron de manera horizontal, perdón, ni se levantaron. Son zonas que durante la orogénesis se han hundido. ¿Y qué ocurre? Como la era terciaria es una era de dinamismo tectónico, una era con muchísima actividad tectónica, pues es en el terciario cuando estas depresiones se colmatan. ¿Qué quiere decir colmatarse? Pues que se rellenan de sedimentos, sedimentos de materiales duros como la roca caliza, pero también, sobre todo, materiales blandos como las arcillas. Estos relieves, estas cuencas sedimentarias, presentan relieves tabulares, es decir, relieves horizontales, porque a ellos no les ha afectado, son relieves a los que no les han afectado las orogénesis posteriores. Tened en cuenta que la era cuaternaria es una etapa, no es una etapa, mejor dicho, de gran actividad tectónica, es decir, no hay prácticamente levantamientos de bloques durante la era cuaternaria, por lo tanto, son relieves tabulares que no han sufrido, horizontales que no han sufrido demasiadas transformaciones. Eso sí, tened en cuenta que las cuencas sedimentarias son aquellos lugares que conforman, configuran depresiones, por las cuales circulan los grandes ríos peninsulares, el Ebro, el Tajo, el Guadalquivir, etc. Aquí tenéis la imagen de una cuenca sedimentaria, colmatada por sedimentos depositados, sobre todo en la era cuaternaria, y tened claro que los ríos se dedican a excavar su camino hacia el mar, aprovechando la menor resistencia y resistencia de estos materiales de carácter sedimentario. Pues bien, esto es todo. Como veis, el vídeo ha sido muy corto. Espero que os sirva de ayuda para entender, sobre todo, el concepto de morfostructura y los diferentes tipos. En el próximo vídeo veremos algo que ya hemos visto en clase los dos grupos, que son los dominios litológicos, las áreas litológicas peninsulares, que es uno de los conceptos, una de las, digamos, preguntas clave dentro de este primer tema. Un saludo, nos vemos.